Pues verdad que cuando vamos al cole son amigos que los ven muchos los vídeos Saludos como estamos chicos, bienvenidos a este fantástico día que hace un sol precioso Y hoy chicos no os perdáis este vlog porque vais a ver a las ratitas pandilleras ir a una velocidad de 300 y pico mil kilómetros No, 300 y pico mil kilómetros no A 300 y pico kilómetros por hora Que real sensación, no, no, no Que sensación creéis que va a tener las ratitas pandilleras a esta inmensa gratificante velocidad punta Alucinarás, ¿no? Claudia, ¿qué opinas? La Claudia está con la entrada, está llevando la maleta Ella, ¿qué tal? Haces un parejito Me he puesto un pompón, pero chicas, porque digo, para que me encuentres Para que me encuentres ¡Miré, ya! Claro, es que en realidad no os lo hemos dicho porque vamos a Madrid Y claro, ¿cómo vamos a ir a Madrid? A 300 y pico mil por hora Si estamos tan cerca Será a 300 y pico por hora ¿Cómo pones? Que la Claudia quiere llevar ella la maleta todo el rato Oye, ¿dónde pasa ahí, Giselle? ¡Oh, my God! Vamos a ir En el ave Así ¡Fum! ¡Cómo de rápido! Muy rápido, lento Chicos, nos han puesto en el vagón número uno Ahí vamos a ver la velocidad súper, súper máxima ¿Sí, chicas? ¡Sí, les encanta! Estas chicas se van a ir al final de todo ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Yuhu! Muchas ganas de saber lo que es la sensación de ir a 300 y pico por hora Tengo una plaza, pero lo tengo que ver porque soy fuerte ¡Guau! ¡Glaudia! ¡Vamos! ¡Yuhu! ¡Oh, my God! ¡Sí! Es que he visto en la tele unos dibujos que unos perros posaban con labiales Que... Serán malos Sin que los atropellaran Pero eso no se puede hacer, ¿eh? ¿Qué es lo que viene de por ahí? ¡Uuuh! ¡Shh! 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 ¡Alento! Que por aquí no puede correr ¡Aquí está, Ana Fetty! ¡Aquí está, Ana Fetty! ¡Qué han hecho! Ellas son la primera vez que montan en AVE Chicos, ahora mismo vamos a una velocidad de... 161 Parece que estamos flotando Es que encima se marcha atrás y no sé qué me pasa ¿Cómo pasa? ¿Así en plan...? ¡Uy, qué curiosidad! Claudia... La Claudia va a 300 por hora y no se ha dado ni cuenta La Claudia quiere convenionar ¿Qué vas a explicar en la charla, Giselle? ¿Qué charla? ¿Dónde vamos? La de Goldcard Va a haber muchos suscriptores que te van a venir a veros, ¿eh? ¿Qué vas a decir, Claudia? La Claudia lo está pensando pero luego te suelta alguna y dices... ¡Ok! ¡Dirante de todo el mundo! La Claudia está probando el chocolate y no le gusta ¡Va, chicos! Mira, ahora vamos a 295 km por hora ¿Qué notas, chicas? Es que parece que estoy flotando ¡Qué exagerada que es! Parece que estoy flotando ¡Oh, mira! Claudia, ¿tú qué notas a ir a 295 km por hora? Que no toca con los pies Ah, no, 299, chicos 299 Mira, mira que de pese pasamos los coches ¿Qué es esto? Mirad, mirad qué velocidad ¡Oh! Chicos, ya hemos llegado a Madrid Y ahora vamos a coger un taxi ¿Qué tal el viaje? Súper, pero súper largo Súper largo ¿Qué tal el viaje, Claudia? Ya está contenta, la Claudia Mirad, ¿tú qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, súper bien ¿Te he podido dormir? ¡Oh, my God! ¡Yo no me he dormido! Yo cuando he empezado a dormir Ya hemos llegado ¡No puede ser, chicos! Ya está Vamos a ver dónde encontramos un taxi Y vamos al hotel Dejamos las maletas Y nos vamos a comer Temos un hambre increíble Giselle, ¿quieres ver lo que hay ahí? Mira, mira Mira, mira ¿Cómo es lo que hay ahí? Sí ¿Qué hay? Mira, Claudia, ¿qué hay? Mira, Claudia, ¿qué hay? No, no, son de verdad No, no, son de verdad No, son de verdad No, son de verdad Un montón de tortugas son Y se pensaban que eran de mentira Y dice, son de mentira Y digo, no, que son de verdad Es que no parece Es que parece de mentira, ¿eh? Mira, mira dentro Cuántos pequeñitos Y está con el puño aquí arriba ¡Qué bueno! Y me quiero meter dentro ¡Qué hombre! Señor, ¿cómo te vas a meter dentro? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Por fin! Está en agua verde Un montón de tortugas aquí, ¿eh? ¿Estáis viendo ya la Mireia que está aliado con los piñados? Ya, porque sabes lo que pasa Hago sencillo, mire ya Que tengo mucha hambre ¡Vámonos! Tengo hambre ¡Yo quiero comer ya! ¡Uh! Mira, papá, el reloj ¡Oh, my God! Lo rogativo, ¿eh? Me tiene una chaqueta ¿Puedo hacer calor aquí? Sí Mejor ¿Vamos a comer, chicas? Sí Tiene hambre Tiene mucho hambre Me ha dicho que no tenía hambre, ¿a qué no, Claudia? Mira, tiene mucho hambre, ¿no? Yo sí Yo siempre tengo hambre ¿Tú qué te vas a pedir, Mireia? Yo, pizza Pizza Y yo, a ver si adivináis lo que me voy a pedir Pizza ¡Muy bien! No, el papá pizza, ¿no? Sí Aquí estáis viendo, chicos, como la Claudia, repartiendo la comida Que se han pedido ¿Qué cosa habéis pedido? ¿Qué es esto? ¡Cordones de lave! ¿Corajones de...? ¡Lave! ¿Y con qué salsa? ¡Carbonato! ¿Carbonato? ¡Ay! ¡Carbonada! ¡Ay, qué bonita que tiene! Ya has puesto italiana, ¿no? Y te ha salido carbonato Yo creo que necesito probar esto, chicos ¿Qué más? Tiene una pinta así un poco ¡Mmm! Está buena, ¿no? ¡Buenísimo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! La Claudia es más guerrilla, que sí, Claudia ¡Mira, mira! Y esa cara que siempre pones últimamente A ver, a ver, cómo es, cómo es Es que me encanta esa cara, ¿eh? Chicos... ¿Estáis viendo mi pizza? ¿Cómo voy a comer o no? Jamón, gambitas, huevo... Estas hojas... Yo no quiero estas hojas... Es salvaca, ¿no? Le da un sabor muy bueno Vale... ¿Qué se come primero y después? Con la pizza... ¡La tuya! ¡Qué guapa, Miriam! A ver si adivinas qué lleva Lleva... Pimiento rojo... Tomate... Jamón salado... Jamón de pato... Queso... Queso de cabra... ¡Qué pinchaza, eh! Y tomate seco... ¡Ah! Estamos aquí justamente en el centro de Madrid Chicas, estáis viendo esto... ¡Mirad lo que hay ahí! ¡Oh, my God! Es lo que mola... ¿Dónde hay un Chucky? ¡Allí! ¡Yuu! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Esa foto vuela ahí! ¡Yuu! Vamos a ver a Chucky... ¿Qué le parece a Chucky? ¡Chucky! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Qué guapa! ¡Hola! ¡Hola! ¡A ver, a ver! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok, genial! ¡Adiós! ¡Adiós, guapa! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y se ha dado miedo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Le da mucho miedo! ¡No sé por qué! ¡Si es un muñeco! Y se ha sido muy valiente, eh! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡Listo! ¡Oh, my God! ¡Oh, qué guapas esas zapatillas, ¿no? ¿Estás? ¿Para estas vas a comprar? ¡Estas! ¡Wow! ¡Graditu! ¡No! ¿Lo vas a comprar o no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, se me gusta mucho, eh! ¿Cómo lo habéis pasado, chicas? ¡Súper bien! ¡Y ahora que es de noche se ve todo brillante y se ve muy bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque mirad por ahí! ¡Van tirando con unas luces unos chicos! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, my God! ¡Hay que caer en el agua! ¡Caerá en el agua! ¡Uff! ¡Se cae el agua! Y hay unos chicos que van con unos... ¡Oh, my God! ¡Por ahí va! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos! ¡Estamos justo en la Puerta del Sol de Madrid! Y ya nos vamos a ir a cenar al hotel a dormir y descansar porque mañana tenemos mucho trabajo. ¡Sí! ¿Y mañana? Y algo muy importante, ¿no? ¡Sí! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ah! ¡FITUR! ¡FITUR! ¡Razacaría el estilo! ¡Ja, ja, ja! ¡Crabia! ¿Qué te pasa? ¿Dónde está Chucky y su novia? ¡Ahí! ¡Ya no se ve controlado! ¿Están ahí o no? ¡Ahí no! ¡Están ahí! ¡Oh, qué bueno, chicos! ¡Mucho, mucho más tarde! Chicos, estamos aquí en el stand de Golkar. ¡Mirad! Estoy aquí como... ¡Oh, my God! ¡Hola, Mireia! ¡Hola, qué tal! Y lo que vamos a hacer ahora es salir ya a la charla. Y nos están esperando un montón de gente. ¡Me da mucha vergüenza! ¡Y a vosotras, chicas! ¡Qué nervios! ¡Estoy contenta! ¡Al final lloro! ¡Mmm! ¡Pues vamos, chicos, vamos! Además, vinimos ayer. Desde ayer que ya estábamos aquí en Madrid. Pero... Y tenía muchas ganas de que llegara este momento. Pero claro, ahora está un poco... en el estado. Lo que hemos ido haciendo, cómo empezó todo. Y bueno, si luego tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues os la acordáis. Os la acordáis. ¿Os la acordáis? ¡Qué nervio, ¿no? Os la acordáis y después no la podéis preguntar. Explícalos un poco de tu canal. Sí, me gusta porque enseño juguetes para que veáis los juguetes. Claro. Para que sepan cómo funcionan. Para todas estas cosas. Sí. ¿Alguno que te haya llamado mucho la atención, que te lo hayas pasado muy bien? Cuando tengas en familia. ¿Sí? Sí. ¿Cómo lleváis desde tan chiquititas? ¿Será ahí youtubers importantes? Pues, verdad, que cuando vamos al cole son amigos que los ven muchos los vídeos, les preguntan preguntas en el cole y lo pasamos muy bien con ellos. No, de las cantidades. Como a lo mejor le dicen, eh, sois dos millones de suscriptores, ¿no? Y ellas, pues, las cantidades no las entienden, ¿no? Porque ellas se quedan. Ah, vale. Pero por lo demás ellas lo llevan muy, muy bien. Y la verdad que muy bien. Pero desde muy pequeñitas nos hemos asforzado por todos vosotros porque hemos hecho vídeos, habéis sido más queridos y cuando los habéis visto, hemos hecho fotos hasta los cinco años y los seis años y faltan más. Y faltan más, ¿a que sí? ¡Bravo! Ya lo estáis viendo que es que son increíbles, sí, es una pasada. ¿De qué está maquillando Claudia? Con la mariposa. Con la mariposa. ¿Qué mariposa? ¡Guau, Giselle! ¡Guau, Giselle! ¡Guau, Giselle! ¡Inqueíble! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué repetidora tú! ¡A ver, Giselle! ¡Guau, Giselle! ¡Guau, Giselle! ¡Guau, Giselle! ¡Guau, Giselle! ¡Guau, Giselle! ¡Guau, Giselle! ¡Más guapa, eh! ¡Hala! A ver cómo haces tus superpoderes. ¿Cómo son? ¡Tira, tira, tira! ¿Cómo son? ¡Ja, ja, 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 ja! Chicos, nos vamos ya a la estación porque no llegamos. Salimos súper, súper tarde, chicos. Y llenos de regalos que nos han hecho. Nos han regado un montón de cosas. ¿Qué haremos mañana? ¡Histories! ¡En el Insta! ¡Estad muy atentos porque de todos vuestros regalos, o algunos enseñaremos en el blog, o algunos en los stories, porque podéis ver vuestros regalos, como los sabremos, y como los veremos, y como los emocionamos. O sea, que mirad los stories. Chicos, por fin hemos llegado al tren, hemos llegado súper, súper, súper bien, y os vamos a enseñar una cosa. Mirad, estos, todos estos regalos, son los que nos han dado en... La quedada. En la quedada de Fitur. Gold car. ¿A que sí? Sí, y lo hemos pasado súper bien con todos los suscriptores. Nos lo hemos pasado genial, hemos dado abrazos, hemos dado besos, hemos hecho fotos así, súper, súper guapo, y estos regalos, como hemos dicho ya en la charla, lo haríamos en Instagram. O sea, que entrad aquí, chicos, y aquí veréis cómo abren los... ¡Que ya viene el tren! Vamos a 300 por hora, chicos. ¿Lo veis o no? ¡Cuenta! ¡Oh, my God! Pues entrad aquí en Instagram, en Instagram de blogs, y veréis los stories, y muchos más stories, que hacemos avances, más locuras, hacemos trocitos súper, súper guapos. Eso quiero deciros, que este blog ha sido un poco más largo, porque teníamos que hacerlo más largo, y que os queremos muchísimo, nos dais muchísimo apoyo. Hoy hemos notado un apoyo increíble, y nos ha motivado muchísimo más, a hacer muchas más cosas. ¡Os queremos! ¡Mucho! ¡Os damos un gran... ¡Beso! ¡Y nos vemos! ¡Y nos vemos! ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!